Y llegó la hora de hablar de la persona. Ahorita hablábamos del hospital y de su trabajo. El doctor Rafael Venegas, 43 años, pero de dónde le viene la medicina y esa pasión que lo mantiene frente a una... Estamos viendo al pionero Rafael Venegas, ¿no? ¿Qué edad hay más o menos? Ahí estaba en quinto grado. ¿Habanero? No, de Matanza, soy de la provincia de Matanza. De la provincia de Matanza, la ciudad de Matanza. Sí, la ciudad de Matanza. ¿Y por qué vía llega a médico militar? ¿Camelitos? Sí, nosotros empezamos la formación preuniversitaria en la Escuela Militar Camelos sin Fuego de Matanza. Y ahí, en esa escuela, yo creo que la decisión o la vocación por la medicina comienza a formarse con la formación vocacional que se venía haciendo en todas las escuelas militares del país. Y ahí nace esa necesidad o ese bichito de estudiar una carrera universitaria y la medicina vinculada con la salud de los pacientes, la recuperación de la salud de los pacientes. Y otra gestora muy importante, tal vez en ese momento un poco espiritual, un poco subjetivo, fue mi madre, porque queríamos darle esa satisfacción de que, bueno... Tener un médico en la familia. Tener un médico en la familia. Y digo que en ese momento gestora también es... Es ella, ¿no? Sí, es ella. Porque después también fue, yo creo, la principal precursora y la que nos apoyó mucho durante toda la carrera en cuanto a toda esta situación del apoyo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sentimental y que siempre nos mantuvo con ese impulso y con ese deseo de terminar la carrera por la cual la habíamos empezado. Haber elegido por la... haberse decantado por la vida militar, médico-militar, que sin dudas conlleva muy... No voy a decir muchas más responsabilidades, porque el ser médico ya lleva muchísimas, pero tiene una disciplina, tiene determinadas exigencias. ¿Es la motivación de los camelitos o es una tarea o es realmente que les gustaba mantenerse en la vida militar? Sí, realmente es una motivación y nos hemos mantenido durante tantos años. Llevamos ya más de 20 años en la vida militar y realmente ha sido una motivación porque este medio militar como que te va preparando para ciertas condiciones y te va dando herramientas. Y además que en la formación nuestra no solo vamos estudiando y vamos perfeccionando la medicina per se, sino que también vamos incorporando elementos propios de la ciencia militar, que también nos permite tener una visión más integradora y más fuerte de la situación médica, en este caso militar. ¿Siempre en el naval? Siempre en el naval. En el naval yo guardo muchos recuerdos porque en una edad tan temprana, como 19 años, comencé ahí mis estudios. Ahí hice mi escuela de medicina militar, que estaba ahí alrededor del naval, cerca del naval. Me gradué de médico en el 2001 y me fueron asignadas algunas tareas en unidades militares y al frente de los servicios médicos. Y regreso al hospital naval ya de una forma más directa en el año 2012-2013 en esta especialidad de terapia intensiva y emergencia. No hizo otra, es decir, esta puede decirse, esta tarea que asume ahora como intensivista jefe del naval en medio de la COVID puede haber sido la tarea más importante que ha cumplido en todos sus años. Bueno, yo le puedo asegurar que esta ha sido la tarea y además, además de haber sido la tarea más importante ha sido la que no se va a olvidar nunca, porque constituyó desde sus inicios un reto a toda nuestra capacidad como médicos, como personas, de poder integrar a este gran grupo de personas y distintas esferas de Cuba que han estado integradas a esta situación y para nosotros va a ser realmente inolvidable. Inolvidable también porque cuando asumió esta tarea estaba empezando el embarazo de su esposa. Bueno, ya, ahí la tenemos, una foto lindísima. Ana, ¿no? Ana, se llama Ana. ¿También de médico? Es médico, sí. Médico, especialista en medicina general integral. Ya, ¿de la zona de Habana del Este? De Habana del Este, sí. ¿Acar, de qué especialidad? Ella estaba asumiendo desde su especialidad de medicina general integral el programa materno infantil del Este de Habana. Y decía embarazada, ¿ya cuántas semanas? Tiene, hoy cumple 27 semanas. Felicidades Ana, ¿qué viene, varón o hembra? Hembra. ¿Ya tienen nombre o no? Tengo nombre, pero no quiero... Ya, todavía no se han puesto totalmente de acuerdo. Aquí estamos viendo una parte de la familia. Sí, es que ella es heroína también, Arlene. Ella, bueno. En la pasada y él en la terapia. Ahí quiero saber cuánto lo acompañó Ana y la familia en esos 50 días en que usted decide, por sí mismo, becarse literalmente en el naval. Bueno, yo creo, ¿no? Porque al final no lo hemos conversado todavía. Yo creo que ese día que yo salí de la casa con toda mi mochila y mi maletín, yo creo que en ese beso de despedida, yo creo que ellos sabían bien adentro de ellos que yo iba a estar allí mientras fuera útil, mientras hiciera falta. A pesar de no haberlo hablado, yo creo que eso estuvo en su conciencia en todo momento. Por supuesto que mientras estuve adentro, el apoyo fue incondicional y la valentía y con la responsabilidad que se asumió en la familia de esta situación fue impresionante. Porque a pesar de toda esta condición, porque sabemos cómo está la situación actualmente en cada hogar de Cuba, ellos se mantuvieron ahí. Y prácticamente yo nunca recibí ningún problema ni ninguna situación del hogar, al contrario, siempre recibí mucho apoyo y mucha solidaridad. Bueno, decía Lisandra, y tengo que acudir permanentemente a ella, disculpa, porque ha sido casi una entrevista a cuatro manos, ¿no? Porque me gustó mucho lo que comentaba en eso. Sale finalmente a los 50 días y creo que porque lo mandaron, ¿no? Estaba cumpliendo órdenes. Definitivamente a lo que fue la cuarentena. Y ella le preguntaba, ¿durmió algunas noches en la cuarentena? ¿Pudo dormir? ¿Cómo ha estado en relación con su terapia en estos días de ya salido de la intensidad esa y de la cuarentena? A ver, mire, el descanso realmente ha sido un poco difícil. Porque ya cuando nos dan la orden de salida de la terapia intensiva, que llegamos al peñón del fraile, y que dice usted, a de paso, reciben muy buena atención ahí, mucha calidad en la atención de los compañeros que nos asistieron. Y es decir, no reconocer esta situación. Allí, en esta zona de descanso, si se puede decir de alguna forma, todo el colectivo este de trabajo, todas las noches nos poníamos a conversar de lo que habíamos vivido anteriormente, las experiencias positivas, y además trazándonos proyectos futuros con respecto a esta experiencia vivida. Y hablando un poco de qué va a suceder con nuestra terapia intensiva, qué va a suceder con la terapia intensiva del país. Porque realmente, y sin lugar a dudas, esta situación de COVID, una de las cosas buenas, si se puede decir, que va a dejar es el cambio ese de la visión de los servicios médicos, las terapias intensivas que ocurren en nuestro país. Hay algo que no hayamos dicho de su hospital, que usted quiere que se sepa, el Naval, ya es un hospital prestigioso, pero ha alcanzado un alto rango también estos días con esta experiencia. ¿Qué le gustaría que el pueblo conozca de su hospital? Sí, mire, yo creo que los resultados obtenidos durante todo este tiempo, en la prestación de estos servicios médicos al pueblo de Cuba, ha sido gracias a ese sentido integrador, a ese pensamiento integrador de la dirección del hospital y de los servicios médicos de la FAL. Realmente nosotros, en nuestra formación de ellos, de nuestros jefes, de nuestros profesores, obtuvimos en todo momento las herramientas que nos permitió ahora poder enfrentar esta situación con esta valentía, con esta interés y sin miedo. El apoyo incondicional a todos los médicos que estuvimos allí en la zona roja, que los recibimos y siempre nos fue muy útil a la hora de tomar decisión. Muy importante al personal este de enfermería, al personal de asistencia médica que estuve allí, a los personales del laboratorio, a los expertos del MINSAL, a nuestros profesores que desde sus hogares siempre nos estuvieron apoyando. Realmente fue una familia que se creó en el Hospital Naval y eso es muy bueno agradecer. Bueno, gracias. Se me acabó el tiempo, pero yo no me quiero... ¿Vuelve a la UCI, vuelve a la terapia? Sí, es necesario, sí. O está seguro como yo de que no va a hacer falta, que ya cuando pase esta etapa vamos a estar ya... Quiero tener la convicción de que no va a volver a la paz. Pero para que eso pase, bueno, tenemos nosotros que quedarnos en casa. Gracias Rafael por la oportunidad. Gracias a Lisandra por ayudarnos también en el acercamiento a este héroe joven, 43 años, es un niño, le decía, puede ser mi hijo. Y qué bonito que esta nueva generación esté actuando de esta manera tan heroica dentro del país. ¡Gracias! ¡Gracias!